Camila y Raíces Echa paso, echa paso, echa paso Vete ya no quiero ni verte, ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado porque no tengo dinero Vete ya no quiero ni verte, ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado porque no tengo dinero No llores mi cholita linda, vámonos lejos de aquí, lejos de todos A mí no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño Raíces Vete ya no quiero ni verte, ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado porque no tengo dinero No llores mi cholita linda, vámonos lejos de aquí, lejos de todos A mí no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño Bailando por la turística del 20 de enero Amor de pobre te ofrezco Cariño sincero me daré Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se puede todo Amor de pobre te ofrezco Cariño sincero te daré Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se puede todo Así es tú Echa paso, echa paso, echa paso Camila y ruizas Un solo se dará Echa paso, echa paso, echa paso De ti ya no quiero ni verte Ya no me causes más sufrimiento